Y ahí estábamos, había prendido fuego todo Había gente que no robó una servilleta en la vida Y estaba tirando adoquines en casa de jubilado A ver si le quedaba un tarrito con polvo Eran tiempos extraños, viste Así que, en ese sentido, me escribe la piba Voy a la casa y me dice, ¿querés mate? Sí, le digo, ¿vos con qué lo tomás con apio y spid? Porque ya cada quien se había hecho ya su mate Viste, como unos decían que Boldo y Cornalito Oh, está no todo, falta espineta vendiendo almendra